Madres trabajadoras de estancias infantiles se manifiestan en el Senado. Hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que frene el recorte y designe los recursos suficientes. Las madres de familia no tenemos partidos políticos, no nos vamos a rendir, gritaban mujeres trabajadoras desde las escalinatas del Senado de la República, donde se reunieron para protestar y hacerse escuchar por el recorte de recursos a las estancias infantiles. Un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que frene el recorte y designe los recursos es lo que exigían. Ahí estaban también senadores y senadoras de todos los partidos, cada quien jalando y proponiendo por su lado. No nos negamos a ser supervisadas, queremos trabajar, se leían las cartulinas. La senadora panista Josefina Vázquez Mota proponiendo una comisión especial de las estancias infantiles y el rechazo a siglas partidistas. La respuesta de la senadora de Morena no se hizo esperar, pues la senadora Lucía Mesa Guzmán anunció que las 18 horas sostendrían una reunión con Hacienda y Crédito Público para abordar todo lo de las estancias infantiles y los gritos de madres y dueños de estancias infantiles. Reconsiderar los recursos, pues son muchas las necesidades. Que el presidente deje de tacharnos como corruptas y rateras. Una y otra vez las protestas, que el gobierno se deje de vendetas. Quiero ser parte de la Cuarta Transformación. No voté por un hombre que se maneja por populismo. Al final, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, invitó a las mujeres a pasar al pleno donde se abordaría un punto de acuerdo sobre el tema, pero terminó la sesión y no hubo tal.